He estado charlando con José Luis con lo que tiene que ver con lo nacional, pero bueno, también es entendido que el armado y lo que va a ser el Frente Electoral Nacional va a ser este próximo 14 de junio, luego el 24 de junio es la presentación de las candidaturas nacionales y después tenemos que ir a votar el 2 de julio. Bueno, en el medio seguramente van a haber algunas cuestiones de discusiones y discutiremos en su momento lo que haya que discutir para proponer lo mejor para San Juan y que defienda los intereses de San Juan en el Congreso. ¿Está de acuerdo con las dobles candidaturas? Mire, será el momento que se van a discutir, llegado el momento como se tengan que discutir. Hoy nosotros tenemos que presentar el 14 de junio o no, presentarnos no dentro de lo que va a ser el Frente Electoral, eso también hay que discutirlo, pero bueno, hoy estamos concentrados en poder aprovechar de la mejor manera el capital tiempo que es lo que apremia en relación a lo que es el 2 de julio. Pero bueno, llegado su momento lo vamos a discutir.